Que sin ti, todo se vuelve azul Las nubes se levantan y a todos les espantan Que sin ti, el ron me sabe amar Los ángeles no cantan, las brujas ya no encantan Que sin ti, todo se vuelve gris Las sabanas me arañan, la almohada te echan falta Que sin ti Que sin ti, todo se vuelve